Tanto miedo sintió de repente, tanto sueño... Cuando yo realmente inicio mi carrera de solista es en el 96, porque yo estuve casada con un noruego y nos mudamos a Europa. Y antes de irme yo grabé mi primer disco como solista que se llama Brazos de Sol. Y ahí canté canciones de diferentes compositores latinoamericanos que me gustaban mucho. Yo siempre había grabado canciones mías y de Salvador, sobre todo de Salvador, porque como compositora era bastante tímida. Y me fui a Noruega, viví en Noruega cinco años y ahí hice siete álbumes como solista. Y sabemos algunas que componemos, pero tampoco tenemos un cancionero, un repertorio tan amplio como otros. Por ejemplo, Salvador, pues, qué sé yo, compuso más de 250 canciones, yo tal vez he hecho 80, pues, por decirte una comparación. Y casualmente, hablando de esto, pues, yo inicié un festival de cantautoras hace 10 años, acabamos de celebrar el décimo aniversario. Ya hemos tenido algunas costarricenses allá, Guadalupe Urbina, María Pretis, Carol Cabalceta de Costa Rica nos han acompañado. Hemos creado este movimiento que ahí va como hormiguita, tratando de ubicarnos, de reconocernos, de motivarnos, de compartir esa música que de cierta manera permanece un poco desapercibida, ¿no? Yo inicié este festival en Nicaragua y pensé, bueno, voy a invitar a cantautoras centroamericanas. Me puse a investigar y eso lo encontré en Costa Rica, casualmente. Me tomó muchos años ubicar a alguien en Guatemala. Tuvimos a Sara Curruchich, que es una muchacha maya, que es un fenómeno ver a una mujer maya cantando canciones propias. Eso nunca lo ha visto nadie en Centroamérica. La mujer tiene otra manera de sentir. Las mujeres no somos guerreristas, pues. Más bien las mujeres buscamos cómo mantener la vida, cómo dar vida, cómo traer la paz, cómo crear armonía. O sea, ya es como la madre tierra. O sea, aunque una mujer no sea madre, ese instinto natural está en uno. Son elementos que uno trae en el corazón desde que nace, pues. Buscar la armonía en el hogar, por ejemplo. Yo tengo cuatro hijos y estoy de mediadora, ¿me entiendes? Y creo que la mujer tiene ese sentimiento nato de proteger, de crear, de cultivar, de proyectar paz. Entonces, bueno, desgraciadamente, todas las guerras que han habido en el mundo son organizadas y, no sé, pues, vividas y alimentadas por el hombre, pues. Pues yo, ya a los 16 años empecé a cantar con mi hermano. Entonces, ya es como algo natural tener a la familia dentro de la profesión. Después, mi ex marido fue mi guitarrista cinco años también. Y ahora mi guitarrista es mi hija, Nina, que también tiene el dúo Nina y Sebastián. Ya tiene diez años de ser mi guitarrista. Entonces, es divertido, pues, es súper divertido compartir con ellos, no solamente en la casa, sino en el escenario. Y es algo tan natural, porque, por ejemplo, Nina, desde los cinco años, ella andaba detrás de mí, si había un charango, un cuatro, un ukulele, y andaba atrás. Es divertido. Pues, ella hasta hacía canciones contando historias mías, o de la abuela, o del primo. Y desde los cinco años empezó a tocar guitarra. Entonces, la verdad es que yo lo veía como que, ah, le gusta la música porque nosotros hacemos música. Y ella empezó a tocar guitarra con otra cantante nicaragüense, y hasta que la vi en el escenario desde atrás, fue que entendí que era músico profesional. Y un par de años después empezó a trabajar conmigo. Y Sebastián igual, desde chiquito, él en todos los actos del colegio, él escribía, él pintaba. Es la hora de hablar con tu voz, de brillar, de alumbrar.